¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! Aquí está Dabshow28 a la brata y aquí estamos en este nuevo episodio de GTA San Andreas Bueno chavales, en el episodio anterior hemos acabado un grupo de misiones de aquí de Guzzi Y solo nos vamos a centrar en las misiones del golpe Y vamos a empezar a hacer unas misiones ahí en el casino Caligula, si mal no me falla la memoria En el que hemos hecho un nuevo grupo de amigos por parte de Truth Que nos dicen que les echemos una mano para así conocer y infiltrarnos en dicho casino Para después, ¡plac! darle capada En fin, antes de nada vamos a hacer aquí ya estas misiones de golpe Antes que hacer las misiones del casino Aunque no sé si también hay que ir compaginando una por una Eso ya no me acuerdo con esa actitud Vamos a ir viéndolo ahora Bueno, vamos a hacer aquí la primera misión Gay to her heart Pero tienes que ver esto Muy raro Entonces, ¿cuál es la prognosis? ¿Esto va a ser extremadamente difícil? ¿O es más que imposible? Escúchame sobre esto, hermano All right, the cash room is on the bottom level There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex All right All right Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places a swipe card Hey, are you pointing again? Oh, my bad Happy Nah, don't worry It's good practice for when we finally get a crew in on this Yeah, I know Hey, boss Hey, boss, this arrived for a seat Hey, 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 hey Damn, man Now we've seen the plan Well, then we've got our first recruit Come on in and shut the door All right All right, cool This is the security card reader that zero sent over Now all we need to do is give one of those cards Luckily, there's always one guarantee Winklink in any security setup The Human Horde Vale Esta misión es la que os digo que hacerla no va a durar mucho Ahora, para lo que queremos conseguir que es la tarjeta Tenéis dos opciones Podéis acabar súper rápido O podéis tardar, bueno, una eternidad Es más, quiero pensar que a lo mejor una hora de juego no os lo quita ni Dios Para conseguir la tarjeta por las buenas Yo, ya os digo de antemano Voy a hacerlo por las malas Porque ya, si no Este desplay Tendría cinco episodios O cuatro o así Centrándonos cómo conseguir esto Si no, hacedme caso La cupida tiene una tarjeta de seguridad y conoce el código Síguela, bien Si te acercas demasiado la asustarás Pero si se alejas mucho la perderás Vale, hasta aquí todo normal La misión en esta, de por sí O no es medianamente Larga porque la tía también Eso, como vea un semáforo en rojo Vas a tener que parar Y si se para vas a tener que echarte para atrás Porque si no la barra no va a parar ¿Veis? Semáforo en rojo Pues ya está Tenéis que esperar Hasta que se ponga en verde Por cojones Y así estar Pues un buen rato Ahí está Bueno, ya sé Ya está en verde Quieto Y nada Ahora de lo que se trata es Seguirla y seguirla Y seguirla Y seguirla Y así seguido Hasta que vaya a su casa Y en su casa ya veréis que pasa Que ahora es lo que Ahora es lo flipante Vale, voy a echarme un poco más para atrás Aún vaya a ser que la tía Se cosque ¿Veis? Espera Se mueve, ¿no? Sí, se mueve Ya decía yo Empezaba a desplazarse me parece Y tenía pinta Vale Mira a la izquierda Lo peor de todo Es que hay que ir a un ritmo Más lento Y aún por encima Es que Recuerdo que esta tía Bebía a las afueras De 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 las venturas Bebía a las putas afueras Pero aparte con dos cojones Sí, sí, sí Bueno Es que Es que También esta tía Es una puta temeraria Bueno Va a una tienda de sex shop Me parece Se ha demetido en el sex shop Sigue en el interior Bueno Pues Nada Vamos a aparcar aquí Y vamos a meternos Muy bien Acá ya La croupier está en alguna parte Encuéntrala Vale Vamos a meternos Tiene pinta de estar por aquí Eh ¿Qué? Wow Ve y hazte con el traje masoca Vale Lo cogemos Y nos lo vamos a poner Para esta misión Porque vamos a hacernos pasar Por un Por el Por el maestro Así es El sadomasoquismo Le mola a esta tía Sal del casino Y ve tras la croupier Sí, vale Y ahora Nada La croupier ha salido del local Síguela Pero acuérdate de no acercarte Demasiado Vale Pues nada Vamos a ir Como hasta ahora Y ahora sí Es directo hasta su casa Ahora había que darle caña Porque si la tía La tía ya Incluso Si no Te da un sopetonazo Estás demasiado cerca Ya lo sé Joder Pero es que quedó parada Empezó a atropellar Bueno Por nada vuelve a atropellar Creo que a la otra tipa Bueno Ya está Espera Espera que la vaya a cagar Espera que la vaya a cagar Porque se quedó parada Sí, sí, sí Esta tía quedó Ah, vale Ahora Quedó atoradísima Para salir de aquí Eso sí Ahora vistiéndome así Parezco más Batman Que Que un sadomaso O mejor dicho Parece Va de rojo Ya es Deadpool Ya Un poco más Va de rojo Y es el puto Deadpool Por la parte Enmascarado Así Carl Johnson Va de malote Malote De por vida Fijaos Esta Joder Puto colgado Nada Quedó Quedó ties Es que lo peor de todo Es que queda Super parada Lo peor de esta misión Es que te hace comer Bueno Un tiempo Muy preciado Muy preciado Las misiones De las De las venturas Son el problema Gran problema Que tiene Las misiones De las venturas El gran punto De dificultad Que tiene Es que tienes que ir A Tú no puedes ir Tú no puedes crear Tu propio ritmo En la misión No La misión Te pide Te pide que vayas A cierto ritmo Que es distinto Muy distinto Porque veis que Este Bueno Esta misión Si bien No acaba Ahora Ya os digo Que Debo de llevar 8 o 9 minutos Esta misión No la acabo Hasta los 15 O si Pero no porque La misión sea difícil Y porque la misión Sea Terriblemente complicada Sino por el simple hecho De que Tienes que ir Punto por punto Esperar No se que A que se mueva Un Diverso tiempo Y demás Basura Porque como podéis ver La tía está yendo Hacia afuera De las venturas Porque yo me acuerdo Que la tía vivió En un suburbio De aquí En este suburbio Que está Más o menos A las afueras De las venturas Con lo cual Ya incluso Le añade En que Tengamos que esperar Todavía más Mira llevo Ahora 9 9 minutos Justo ahora 9 minutos Y ya os digo Más ahora El procedimiento Y las mierdas Que tiene Va a durar Ya os digo Va a durar Y va a durar Lo suyo Que se mueva Joder Atropella Esa tipa Joder Mueve el culo Caray Cago en la puta Ya Ya me estoy poniendo Yo todo malo Más lenta Porque no descansa Joder No 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 Uff Es que otra vez Otro semáforo De mierda Y esta vez Casi si que me jode Viva Vivo No viva Viva no Viva la que me Viva Viva va a quedar Ella La voy a joder Viva Aparca Muy bien Ahí Ahora se mete En su casita Choza Y se acabo El masoca Llegará pronto Espérale y asegúrate Que no llegue A casa del croupier Vale De lo que se trata Nada vamos Reventarlo Reventarlo aquí Y a tomar por el culo Es más No existe notario Si ves Era el tío Que llevaba El felón Este Lleva un felaco Era este de aquí Ahí está Para pegarle Ahí con la tía La madre Que lo parió Iba a venir Este cacho mierda Este cacho mierda De pegarle a la tía Pero tú ¿Vas? ¿Pero dónde va Ese mierda Ahora viene El super morenito Carl Johnson Que va a dar patadas Venga Venga Estoy listo Para ti Estás una chica maldita Oh Lo sé Lo sé Lo pide No lo pide Nunca me romper Si eres buena Te haré Betty ¡Eres minx! Me amaste ¡Tienes otra nave! Tendrás que invitarla a beber y a cenar para que te den la tarjeta de seguridad Si chavales Esto es Probablemente lo que os estaba diciendo Ahora tu novio no está en casa, vale Esto es lo que os estaba comentando anteriormente De que esta misión Tenéis dos opciones Para tener la tarjeta La primera Tener con ellas Citas y citas Y citas y citas Estar ahí dándole, dándole, dándole O la segunda Es matarla Y obviamente Yo no voy a perder el tiempo Si fuese, imagínate Ah venga por la coña vamos a Vamos a hacer aquí La relación Veis como día por día La tía solo le gusta ir a los pubs Porque la tía solo Ya os digo ya La tía solo lo que le gusta es ir a pubs No le gusta otra mierda Nada de comer No la llevéis a nada No, no La tía solo le gusta Darla al beber Pues Aun por encima Hay que aguantar esas tonterías Yo la verdad Lo primero que voy a hacer ahora es Coger la tarjeta Bueno, perdón Coger Adelantar el tiempo Adelantarlo Y ya directamente Allí ir a su casa Matarla Llamar a Guzzi Y dirá ¿Qué has hecho? Ah, pues la maté Tío, no me jodas No sé qué Bueno, cógele la tarjeta Y se acabó Y ya está Y Acabamos de una puñetera vez Porque si no Créedme Habrá Gastaré Tres o cuatro Episodios Para Para Tener la tarjetita De las narices Y no habremos Progresado una mierda Porque hasta cierto punto Esto acaba Esto acaba Dilatándose Esto acaba No acaba progresando No progreso una mierda Acabaríamos Solo centrándonos En cuidar a la tía Y se acabó La historia Todo recto Vale Así está Todo recto Cago en diez Pártate de ahí Coño Si no te reviento Ahora venga Vámonos Todo recto Y ya tomo por el culo Es que Sinceramente Esta En mi más humilde opinión Esta misión Me pone de liga No porque sea difícil Ni por nada Sino por el tiempo Que te tienes que comer Y evidentemente Vale Es como cualquier relación ¿No? Vale Toda relación amorosa Necesita su tiempo Pero ver relaciones amorosas Que no dependen de mi Como que me la trae un poco Será porque A mi sinceramente No me interesa No me interesa la vida Del tercero Y ya Pues digamos Cuanto más muerta Esté Mejor Pues en este caso Es tres cuartos De lo mismo Matamos a la tía Y se acabó la historia Pobre tía Vale Que la pobre no ha hecho nada Vale Pero sí Tuvo un gran problema Meterse en el camino De Carl Jones A ver Espero que ahora Pueda hacer cita con ella Porque también Tenía un horario De lo más apretado También era una cosa De las que eran jodidos Porque tenía un horario Muy muy raro ¿Ves? Aún no está en casa Aún no está ¿Veis? Aún no está en casa Pues entonces Vamos a tener que adelantar Un más el tiempo A ver Aparte Recuerdo que Cuando pasaba Un determinado tiempo Te llamaba Gus Y decía ¿Cómo va eso? Bueno Voy tirando Y esas mierdas Pero claro Yo quiero acabar Cuanto antes Aunque a pesar de que Yo que sé Solo haga una misión En este episodio Quitándome esto de encima Probablemente me quite Lo más pesado De las venturas Hacedme caso Porque Tiene tela Tiene tela Esto Que No sabéis Vosotros Bien A ver Dale Pa'lante Cosa más aburrida Chicos Nada Metémoslo aquí Esfinge Vamos a la suite Y adelantamos una vez más Y ya tiene que ser A lo largo de la tarde Cuando la tía esté libre Porque entonces No tiene sentido ninguno 3 de... Sí, ahora tendría que estar Por mis huevos Además Tiene que estar Pero por mis huevos Vale Venga Venga Vámonos Otra vez Nos metemos aquí Vamos todo recto Y allá vamos Después era Creo que Girar a la izquierda Y... Y se acabó No hizo falta Ni que viese el mapa No, no Porque hasta me lo sé De memoria De las veces que he ido A hacer esta mierda Bueno Ya os lo digo ya Porque... Es que... Es que hasta me quita Es que hasta me quita El habla Esto me quita El habla Es algo Para mí es lo más pesado De este GTA San Andrés Parte del final Lo que les piden Es una cosa que necesitas Demasiado tiempo Y es demasiado costoso Es que para mí Por ejemplo Es algo que Que me pone de lígados Porque de lo pesado que es De lo que De lo que tardas Es... Es una pasada Aparte que había que llenar Media barra Y la barra Crece pues A su determinada manera Crece a su ritmo Y a su cosita Vale Ahora mismo ya está Pues di adiós a tu vida Hija mía Porque se te Va a acabar muy pronto Es más Vamos a hacerlo Mucho más divertido Vamos a quedar Vamos a quedar con ella Va a tomar su copa Su última copa Le voy a dar Su último Su último aliento de vida Se lo voy a dar ahora Y... Nada Se después A tomar por el saco Adiós a tu vida A ver A ver Era uno de copa Yo me acuerdo que A tía le molaba El beber Era este De aquí Del centro Vale Pues ya está Era uno de... El que tiene la copita Como... Como los martini Con la aceitunita Pues igual Es esa Es el sitio Donde más la tía Se pone... Se moja la braga Pues ahí Le vamos a llevar Lo va a disfrutar Parece muy apropiada para ella Sí, veis Le gusta esta zona En concreto Y... Ya os digo A la tía Lo que más le molaba Era darle al beber A ver ¿Dónde está el sitio? En concreto Vale Es girando a la izquierda Vamos para acá Incluso me acuerdo Que tenéis a la novia Del principio De todo De los santos Que no sé Qué coño hace aquí Que cuando llevas Un tiempo La relación Dice Tu no... Tu ex novia Te puede ver Ten cuidado Y de sopetón Viene a por ti Y eso es lo que Te quedas tú con What the fuck Sí, sí Hacerme caso Como os vea Con la novia O algo Una cosa jodida Pasaba De que la tía Empezaba a desconfiar De ti Bueno Mierda es así Pero ya os digo Lo que más le molaba A la pava a este Es esto Ir al bar Darle un beber Si Estar ahí De jijijijajaja Y nada más Se... No hay más No hay más vuelta Que darle Es que Parece que sea divertido Ahora está cansada Quiere volver para casa Pues No vamos a volver a casa Joder Vale Y ahora por la coña Me acabo de meter Con la poli No sé por qué Bueno Pues nada Vamos a tener que matarte De la peor forma posible Bueno Si no me lo matan antes No sé dónde coño está ella Bueno Está muerta Es que me la ha matado La policía Hijos de puta Sois unos hijos de puta Sois unos cabrones de mierda Iros al infierno Que dios Ella no hizo nada Solo porque es diferente ¿Por qué habéis tenido que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Malditos La habéis fastidiado Estos están muy duros La me cago en la puta Madre que los parió Bueno Mejor Escapemos de aquí Que me matan No Acaba de ser muy divertido ¿No? Sí La verdad Sinceramente No me lo esperaba Solo quería ir a matarla Y a tomar por el saco Pues No La pobre La ha matado la policía Es que no me he dejado Que la matase yo No, no Oye Por lo menos La justificación Está bastante clara Me la ha atropellado La poli No la he atropellado yo La he atropellado La poli Bueno Pues nada Ahora llamará a Guzzi Y dirá Bueno Pues vete para su casa O una mierda así Ahí está Bueno ¿Qué es el ¿Qué es el Haciendo con ese Seguridad C.J. Man Hiciendo una pequeña Descubre ¿Qué tipo Descubre Bueno Más de un Descubre Accedente Es Millie Ella ¿Qué es ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno Nos estamos Haciendo Y S.H.I. Se quedó S.H.I. S.H.I. That's All I'm S.H.I. S.H.I. Her Pass Will Probably Be In Si, no, no Si, un accidente Andabais de paseo Si, si, cierto Y la cosa se jodió No, por la puta policía Decirle verdad La puta policía Se ha cargado Tu novia Di la verdad C.J. Di la verdad Tío Que yo la Vale Iba a matarla Vale Pero es que no la pude matar Me la mató La La pasma Me la mataron los maderos Y lo peor de todo Es que se ha ido El amor De la vida De Carl Jones Me hace hasta llorar Tío ¿Por qué? En serio Lo viví de una manera Muy pasional Como la Como la típica Historia de amor De De toda la vida Pues igual Bueno Quitando este episodio Un poquito Esperpéntico La verdad Porque no No tiene otro nombre Yo Me acabo de quedar Hasta sorprendido Me dejó de puta madre Para Para hacer El espectáculo Pero oye Cojonudo Y nada Vamos Donde está el simbolito Del dólar Es donde está La casa de la tía Cogeremos Y nos meteremos Dentro de ella Y cogeremos la tarjeta Y acabaremos De manera definitiva Esta misión Si queréis Hacerlo de buenas Ya os lo digo Creo que vais a necesitar Media barra de relación Y eso os va a comer Demasiado tiempo Si queréis Si tenéis paciencia Ole por vuestros huevos Aquí está La Oye Está guapa El entorno Está súper guapo Bueno Me acabo de entrar Y salir A ver Ahí está Bueno ¿Veis la tarjeta? Ya me diréis En donde se parece A la tía Parece un Joder Que no Coño Parece que solo tiene Esa puta habitación Ahora que me fijo Pues si Pues si La verdad Solo tiene esto Has conseguido La tarjeta de seguridad Para el golpe En el casino Si parece que solo Coño Tiene solo esta caseta También tiene Tiene un par de huevos La tía Aquí no hay nada Hay un escaparate De cristal Y a tomar por saco No, no, no No puedo romperlo Bueno Bueno chavales Hemos acabado ya Ahora si De manera definitiva La misión Esta puñetera misión Donde toca Bastante las pelotas Sin fermente Pues nada Yo la verdad Voy a dejarlo aquí De acuerdo Porque No da más tiempo Para hacer otra Y prefiero dividirlo A Concretamente Me gustaría Que este episodio Fuese Exclusivo Para esta misión Y nada más Que añadir La verdad Porque Si no Mal asunto Si no Es que Si tuviera que hacerlo A la legal Creedme Que sus tres O cuatro episodios No No se los quita Pero vamos Ni la policía Que la ha matado Ni la policía Que la ha matado Se los quita Ni Dios Pero bueno Eso ya No es cosa mía Yo he acabado La misión Yo La verdad Es independiente Como acabe Porque De lo que se trata Es coger la tarjetita Y San Se acabó La historia Así que Si queréis Hacerlo A legal Eso es vuestra decisión Bueno chicos Pues nada Ahora si De manera definitiva Vamos a acabar aquí Y en el siguiente Continuaremos Con el golpe Para preparar el golpe En el casino Caligula Y hacer esas misiones De En Bueno Seguir haciendo las misiones Del dólar Porque después haré La del casino Caligula Primero haré las del golpe Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Así que Dadle like Comentad y suscribiros a mi canal Para ver más GTA San Andreas Así que chicos Cuidaos muchísimo Nos vemos en la próxima Adiós